Seguimos en inhabilitados doce minutos nos quedan de programa nada más. Se pasó volando. Así que ya entramos en la recta final, ¿no? Entramos en lo que es esta sección de deportes extra futbolísticos en donde tratamos siempre de difundir algún deporte que quizás no tenga tanta difusión como los deportes convencionales, ya sea básquet, boxeo, tenis. Y hoy vamos a estar hablando del paintball. El paintball en Argentina, el 10 de mayo del 2006, la Confederación Argentina de Deportes le concedió a la Asociación Argentina de Paintball la afiliación por ser la única institución reconocida para el ámbito federado argentino. Por ende, es el ente que organiza este deporte en nuestro país. Para introducirlos en el tema, y los que no saben de qué se trata el deporte, si bien es muy conocido este deporte y yo creo que algunos en algún momento lo hemos practicado, el paintball, que en inglés significa bola de pintura, es un deporte en el que los participantes usan marcadoras, que son los equipos que funcionan a gas o aire comprimido para lanzar las pequeñas bolas de pintura a otros jugadores. Los competidores son alcanzados por las mismas y quedan marcados por su pintura y son excluidos de la competencia. Pero, ¿quién mejor que explique este tema, más que cualquiera de nosotros, que alguien que sea un profesional de este tema? Y del otro lado lo tenemos al licenciado Andrés Caseta, que es actualmente el encargado de la subcomisión de prensa y relaciones institucionales de la asociación. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Un gusto para nosotros también, Andrés. Y bueno, principalmente preguntarte cómo se originó el paintball y cómo llegó a convertirse un deporte, más que nada, en nuestro país. Mirá, es un poco extensa, pero a la vez, al lado de la historia de cualquier otro deporte, es breve, es un deporte nuevo que comenzó en los 80 con los 90. Después aquí se comenzó a, digamos, a afianzar a fines de los 90 aquí en Argentina. En el 2004 se funda la Asociación Argentina de Teimo, el 1 de febrero. Y bueno, posteriormente, como bien dijiste, dos años después se hicieron las gestiones en la Confederación Argentina del Deporte para participar, digamos, dentro de esta institución como institución afiliada, justamente. Y desde ese entonces adherimos a todas las instituciones intermedios y superiores. Hace poquito, el año pasado, fuimos incorporados también como socio adherente a la UFDEM, que es la Unión de Federaciones Metropolitanas. No es ámbito nacional, sino capital y 60 kilómetros alrededor. Así que estamos participando ahí también. Más puntualmente, hablándote ya del deporte, como bien dijiste, el deporte básicamente enfrenta a dos equipos de X cantidad de personas que uno le puede determinar. Bueno, depende de la modalidad, digamos, que esté jugando, que son dos grandes ramas, pero se disparan con estas bolitas de pintura y cuando te impactan y te mancha, digamos, uno queda excluido, digamos, de ese punto. Ese sería, uno normalmente el tanto lo tiene que lograr conquistando una bandera o yendo a la base contraria y presionando un pulsador o cumpliendo algún objetivo en particular. En relación al mundo, ¿cómo está el equipo argentino actualmente? Muy bien. En el deporte, la verdad, a nivel argentino, te podría decir que debemos estar entre los 10 primeros. Es un orgullo enorme a nivel cantidad de equipos, a nivel desarrollo. Somos una asociación que la mayoría de los países es mirada desde la mayoría de los países porque en muchos está, por decirlo, privatizado. Digamos, el deporte lo organizan. Las ligas son propiedad de algún distribuidor, algún sponsor. Por decirte, es como que acá, no sé, el torneo argentino de fútbol lo organice, no sé, a vida. En este caso, no. En este caso, la asociación es, digamos, una institución formada por socios que en su mayoría jugadores y árbitros y dirigentes deportivos, exjugadores la mayoría, como pasa en todos los deportes, y sin fines de lucro, o sea que todo lo recaudado se reinvierte en la institución para lograr una mayor difusión, mejores torneos, mayor capacitación para los árbitros, etc. Son todas las actividades que desarrollan las instituciones deportivas, en este caso, la Asociación Argentina de Fútbol. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Lautaro te habla. ¿Qué tal, Lautaro? Un gusto. Hablaste de modalidades, y te pregunto, ¿cuáles son las más competitivas, las más relevantes? Básicamente se dividen dos grandes, la recreativa llamada reggbol, que es la que mayormente habrán participado ustedes si alguna vez jugaron, o los oyentes habrán ido a algún cumpleaños, alguna despedida, algún casamiento. Se juntan dos grupos de personas, pueden ser desde diez, cinco contra cinco, digamos, en estos campos de paintball, sea capital federal o, digamos, el ámbito metropolitano, o las provincias en sí, les entregan marcadoras, máscaras y una vestimenta de protección, y juegan en un determinado espacio verde, puede ser un bosque, puede ser un ámbito cerrado, puede haber obstáculos, autos abandonados, algún parapeto, alguna casita de madera, y se enfrentan y se van disparando. A medida que uno se impactó, va saliendo, un equipo queda con un jugador menos, otro con menos, y hasta que un objetivo se cumple o el otro, digamos, es eliminado totalmente, o sea, no te quedás sin rivales, ese equipo ganaría en la modalidad de reggol. En la modalidad de speedball, traducido bola rápida, digamos, ya tiene muchas más reglas, se juega en una cancha plana, de pasto, con obstáculos inflables, y tiene una cantidad de árbitros alrededor que fiscalizan justamente el desarrollo del juego, evitando que los jugadores hagan tráfico, por decirlo de alguna manera, y logrando así, llevando el conteo de puntos. Normalmente, en esta modalidad, son cinco contra cinco, durante siete minutos, y en este, digamos, en cada vez que se hace un gol, por decirlo de alguna manera, un tanto, que es presionar el botón que está en la base de salida del equipo contrario, para eso, obviamente, uno tiene que eliminar a los jugadores contrarios disparándole estas bolitas, uno presiona y sería un uno a cero. Los jugadores salen, recargan bolitas y aire, y vuelven a ingresar a la cancha. Andrés, a pesar de que en el deporte se usen equipos de aire comprimido, y que las bolas de pintura impacten en el cuerpo, ¿se considera como uno de los deportes más seguros también? Sí, por la tasa de accidentes bajísima, siempre y cuando se repiten las medidas de seguridad, que podría decir lo mismo del esgrima, si uno tratara de aplicar el esgrima sin máscara, sería un caso similar, y el esgrima no está considerado un deporte riesgoso en ningún caso. Obviamente, los deportes más riesgosos son los de contacto físico, y también, obviamente, el esquí, y unos cuantos otros que tienen una tasa altísima de accidentados cada mil jugadores, que es como lo evalúan los estudios. En el pingol es bajísima, más baja que el gol. Hola Andrés, ¿qué tal, Antonella? Te saluda. ¿Qué tal, Antonella? Te quería hacer una preguntita para los oyentes que nos estén escuchando, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse, para jugar? ¿Se tienen que hacer en equipo o pueden ingresar, o solos? Normalmente, para nuestros torneos, que son el argentino y el metropolitano, se inscriben por equipos. O sea, uno ya debe contar con un equipo, como si fuera un torneo de fútbol 5, fútbol 7, en cualquier liga de la ciudad o de alrededores. En los casos de que uno quiera ir a jugar con amigos, bueno, debe juntarse 10 amigos por lo menos, y armar dos equipos de 5, y participar. Nuestros torneos, este sábado, este fin de semana que viene ahora, es la fecha 2, el torneo argentino de paintball, en San Andrés de Giles, en la Candia López, un campo muy conocido de hace muchos años, muy bonito, a unos 90 kilómetros de acá de la capital, en un ratito se puede llegar. A todos los que quieran venir a ver la modalidad de fútbol, están más que invitados, la entrada es libre y gratuita, se puede venir con toda la familia, es durante todo el día, así que se pueden venir el sábado a participar y a pasar el día con los chicos, con el perro, hay buffet, hay todos los servicios para el público, y se pueden ver a todos los mejores equipos de la Argentina compitiendo, pues en esta fecha 2, son 4 al año, suman puntos en una tabla general, digamos, como las carreras de autos, digamos, que por fecha suman puntos de acuerdo a la posición en la que quedan. Va a ser un evento extraordinario, el torneo ya tiene 15 años, la misma cantidad de años que tiene la asociación de vida, así que, digamos, organizativamente estamos muy bien, viajando árbitros de todos lados, digamos, el equipo, el staff y toda la gente de mesa de puntos, de conteos, transmisión, fotógrafos, bueno, todo lo que, digamos, engloba la cobertura del evento deportivo. Esto, lo que te comentaba, que era, tu compañero recién me había preguntado, en la modalidad de fútbol, digamos, la competitiva. En la recreativa, digamos, que son, en vez de 5 contra 5, son 8 contra 8, el torneo metropolitano de Red Bull, la fecha 1, todavía no inició, son 3 fechas al año nada más, inicia el 14 de julio, aquí, muy cerquita de Capital, en La Tablada. Hay un predio muy grande dentro de Walmart, así que se puede también ir a participar ahí, y, por supuesto, a ver. En este caso son 8 contra 8. Perfecto, Andrés. Bueno, antes de despedirte, agradecemos por tu tiempo. ¿Querés dejar tus redes sociales o algún medio de difusión? Sí, estamos en todas. Nos pueden seguir en nuestra web, a Paymall, a de asociación, a de argentina, paymall.com.ar, o en Twitter, a Paymall, en Instagram, y, por supuesto, en Facebook también, ahí ven todas las novedades, los posteos, hay transmisiones en vivo, digamos, se cubre el evento desde todos los canales posibles para que llegue a la mayor cantidad de gente en el mundo. Nos escriben de muchos lados, miran nuestra liga desde Brasil, México, Panamá, Ecuador, Chile, tenemos muchos amigos en todos los países, así que, digamos, el deporte está en plena ebullición, gran parte gracias a la difusión de los medios como ustedes. Buenísimo, Andrés, bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, quedamos a disposición para cualquier cosa. Por supuesto, sí, envíenos lo que quieran, o barronen las redes, que nosotros vamos a estar replicando todo esto, después estaremos compartiendo, por supuesto, el desgrabado de la nota, si nos quieren enviar, y los invito a participar, a ustedes y a los oyentes, a que prueben el Paymall, que es un deporte único, no tiene otro igual, se lo juro. Pero vamos a ir, entonces. La gente que corre por el cuerpo tiene que ir a jugar conductores versus productores, operadores. Yo me pongo muy de lenta, chico, con los juegos, así que yo me quedo afuera mejor. No, no, nosotros lo vamos a hacer sin dudas, Andrés. ¿Se puede vaciar todas las bolitas en un solo jugador? Y hay que tratar que no, hay que ser cordial, ¿viste? Y tratar de dispararle una sola vez y cuando el jugador se va listo, pero si no, a lo otro es que lo sorprendas de espalda y tener, digamos, la cortesía de pedirle que se dé de baja, digamos, porque si no, dispararle de muy cerca, la verdad que duele bajar. Duele, sí, sí. Sí, sí, duele lo provecho. Bueno, Andrés, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo para ustedes y para todos los oyentes, muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias a vos. Andrés Caseta pasó por inhabilitados, actualmente es el encargado de la subcomisión de prensa y relaciones institucionales de la asociación. Si quieren saber dónde practicar este deporte, pueden entrar a la página de la Asociación Argentina de Paintball, ahí van a encontrar toda la información que necesiten.